Por otra parte, la huelga de los trabajadores del sector automotor contra los tres grandes fabricantes de automotores en el país ya va por su cuarto día consecutivo. Ambas partes continúan sin llegar a un acuerdo sobre los nuevos contratos y las consecuencias, por cierto, están empezando a crecer. El sindicato pide un aumento del 40% con un 20% de inmediato, mientras que los fabricantes solo han accedido a la mitad. 20% de aumento, esto en un periodo de tiempo con 10% de inmediato.